Para los actores del grupo Draco, no son necesarios los grandes escenarios, la calle es suficiente. Y esperemos que esto sea una parte para que la gente empiece a ir al teatro, recuperar la cultura del teatro que aquí en México lamentablemente se está perdiendo, pues esperemos que con esto sea un incentivo a la gente, si no a participar con autores, pues participando como público, nos dan una gran ayuda. Una pequeña carpa que igual sirvió de escenario y vestidor, en el andador Diego Aguanitzin, en el centro de San Cristóbal, sirvió para que se acercaran los espectadores a observar la presentación Rajemos Márquez, Rajemos, del escritor argentino Jorge Goldemar. ¿Parece que soy bella? Sí. ¿La estás votando de mí, verdad? Tonto de la boca. Sonamos, sonamos, sonamos. Los jóvenes estudian en el Centro Regional de Cultura José María Morelos y Pavón, pero salen a la calle para rescatar este arte y fomentarlo entre niños y jóvenes. Con esta obra, participarán en la Muestra Estatal de Teatro 2009, organizado por el Instituto Mexiquense de Cultura, el próximo 15 de noviembre. Dentro de dos días tenemos un concurso estatal de teatro, en Cotitán Miscano. Sí, sí. Y, pues no sé, tenemos varias puestas en escena, ahorita vamos a dar otra función, estamos buscando al foro, quizás sea en el kiosco o no sé, donde nos agarre, donde no nos agarre la lluvia. Draco pretende con estas actividades dar a conocer lo que hacen, pero sobre todo acercar a la gente a una forma de entretenimiento y cultura. ¡Gracias!